Continuamos en Agenda Pública con el segmento de entrevistas. Julio Bertolotti es docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde también dirige el Centro de Producción Audiovisual y Neo TV Lab, un laboratorio de nuevas tecnologías aplicadas a la televisión. Es egresado de la Escuela de Realización Cinematográfica del Inca, fue productor en diversos medios nacionales y hoy se ocupa del despliegue de la televisión digital en Argentina. Estamos con Julio Bertolotti de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, un largo currículum, una larga trayectoria como realizador audiovisual, productor, pero últimamente dedicado al tema de televisión digital y a esto del sistema argentino de televisión digital terrestre. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo se va trabajando estos primeros pasos en la televisión digital en la Argentina? Estamos trabajando en la universidad en producción audiovisual y a su vez tenemos un espacio de investigación y desarrollo en el que estamos trabajando las nuevas tecnologías aplicadas a la televisión. Y desde allí estamos explorando, viendo, tratando de aprender de qué se trata este nuevo mundo, este nuevo juguete. Y colaborando en lo que podemos para, sí, facilitar algunos temas del despliegue de la televisión digital en Argentina. La televisión digital, en principio, para decirlo muy rápidamente, puede no cambiarnos en nada el modo en que vemos televisión. Es pasar de la transmisión analógica tradicional a convertir esos contenidos de video y audio en bits, en información en ceros y uno, para transmitirlos de la misma manera, con una antena también que recibimos en nuestra casa. De hecho, ya tenemos televisión digital en varios otros servicios, servicios de distribución satelital o cables que ya están digitalizados. En principio, el sistema que se está armando en este momento en el país por parte del Estado es un sistema de televisión digital abierta, de canales abiertos digitales. Ahora, como decía, por ahí de entrada es prácticamente lo mismo porque vamos a ver con mejor calidad si tenemos un buen televisor y buena recepción, con mejor sonido, también si tenemos mejores parlantes y mejor recepción, los mismos contenidos. A menos que empecemos a aprovechar los recursos más accesibles económicamente para tener mejores contenidos y nuevas producciones. A propósito de eso, indudablemente la televisión digital o el sistema creado en la Argentina parece tener como objetivo precisamente un cambio de paradigma en la producción, es decir, generar nuevos contenidos televisivos con mayor participación, con nuevas voces, con nuevos productores o productores que habían quedado relegados, con realizadores que la gente en los medios masivos no conocía o en las cadenas de televisión que circulan a diario en la Argentina la gente tenía acceso y estos nuevos productores no tenían ningún tipo de pantalla. Este cambio de paradigma o de filosofía en la manera de generar contenidos se va viendo, es un camino que falta recorrer mucho o ya el televidente común puede acceder a una nueva televisión. Yo creo que ya se están viendo resultados. A ver, los resultados de incorporar nuevos actores, nuevas voces y darle espacio a aquellos productores que no tenían oportunidad hasta este momento, no son necesariamente la televisión digital sino de la ley de servicio de comunicación audiovisual. La ley de servicio de comunicación audiovisual y el despliegue del sistema de televisión digital es decir, la actualización tecnológica de la televisión en Argentina juntas, la ley y la televisión digital son casi como una tormenta perfecta, digamos. Eso facilita la aparición y la permanencia en el aire de estos nuevos productores o de los productores ya viejos pero que no tenían oportunidad de aparecer en pantalla. ¿Por qué lo facilita? Porque de hecho al digitalizar donde antes teníamos un canal analógico ahora podemos tener cuatro canales digitales en el mismo espacio del espectro radioeléctrico por ahí es difícil de comprender. Pero imaginémonos que donde antes se transmitía en el espacio que se necesitaba para transmitir un canal analógico de aire hoy se pueden poner cuatro canales digitalizados porque la información se comprime de una manera absolutamente distinta se puede transmitir más información en menos espacio lo cual implica así repensar y pensar como productores qué contenidos vamos a hacer para estar adentro de esas pantallas porque al haber más oferta también el televidente, el usuario va a tener la opción de elegir y de competir con la cantidad de canales nuevos que vamos a tener disponibles. Te propongo una breve pausa en la entrevista seguimos con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos con Julio Bertolotti en Agenda Pública con el tema de televisión digital una de las posibilidades a partir de la incorporación de nuevas tecnologías en este caso en materia televisiva tiene que ver con esta posibilidad de la interactividad es decir, un sistema que ya se ha creado que todavía no sé si en esta altura ya está presente en algún lugar, en algún canal donde funciona el famoso Shinga que permite la interactividad con aquel que produce contenidos ¿hasta dónde tiene? ¿qué alcance tiene esa interactividad? Bueno, por eso cuando empezábamos decía que la televisión digital puede limitarse simplemente a que veamos y escuchemos mejor los mismos contenidos lo otro es que el sistema la norma que eligió nuestro país que es una norma de televisión japonesa mejorada en Brasil permite muchas más cosas que solamente transmitir video y audio además de poner cuatro canales donde antes había uno solo también cada uno de esos canales puede tener un canal interactivo ¿qué significa esto? que como se transmite video y audio también se puede transmitir datos en la señal televisión de aire estos datos pueden ser abiertos desplegados por el decodificador en la pantalla como si fuera una minicomputadora de hecho lo es y podemos navegar esos datos verlos utilizando el control remoto de nuestro televisor o del decodificador ¿esto qué significa? que más allá de tener la visión de un contenido directamente en la pantalla tradicionalmente podemos acceder a datos accesorios a ese contenido podemos ver la programación del canal en el resto del día o en los días subsiguientes podemos tener acceso a otros canales de audio facilidades de accesibilidad para las personas que tengan alguna discapacidad visagual o auditiva podemos tener en el caso de la interactividad un canal de retorno porque los set-up boxes los decodificadores las cajitas que usamos para sintonizar la televisión digital tienen a su vez una placa de red la posibilidad de conectarse a internet y esto permite ya y tenemos hechos los desarrollos que mientras estamos viendo un programa podamos responder a través de nuestro con nuestro control remoto a través de esa conexión de internet a una pregunta que nos llega en la misma transmisión del canal o generar una pregunta estaría esa posibilidad es absolutamente posible no lo hemos hecho todavía porque creemos que hace falta todavía para llegar a pedirle al público una participación más amplia más activa hay que primero incorporar el concepto y digamos el recurso nuevo que todavía ni siquiera se está usando entonces estamos empezando porque al menos se vea lo que transmite el canal y se pueda desplegar pero perfectamente ese dispositivo puede estar conectado a internet y hacer desde educación a distancia algo que nos interesa mucho como universidad hasta comercio electrónico y un elemento muy importante sobre todo para la formación de ciudadanía y la inclusión social es gobierno electrónico es decir mientras estamos viendo un programa podemos estar recibiendo una serie de encuestas no vinculantes por el momento por lo cual podemos estar respondiendo si nos interesa que la autopista pase por tal lugar o no si estamos de acuerdo con la política medioambiental o si estamos de acuerdo con la ley el proyecto de ley que se va a votar próximamente en la Cámara de Diputados nacional o provincial todo esto se puede hacer digo todavía no vinculante porque por el momento no hay una identificación fehaciente de quien responde puede ser mi hija de 3 años o yo en mi casa con el control remoto a veces ella tiene más razón que yo y digo tarde o temprano podemos cargar nuestros datos nuestros datos completos verificarlos con algún código y hacer algo también vinculante como se puede hacer por internet muchísimas gracias Julio fue Julio Bertolotti que pasó por Agenda Pública y y y y ¡Gracias!